Así que, como dije recién, para poder cuidar es necesario conocer. Así que, de esta manera, es importante que la Policía de San Juan conozca nuestro patrimonio, conozca nuestros espacios y pueda orientar y pueda conducir a los turistas y también a los ciudadanos sanjuaninos. ¿Y qué va a consistir? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Para cuántas personas? En los meses, en esta primera etapa son 40 personas que son las que se van a formar. Lo vamos a hacer también, lo que anunciaba recién, no solamente es el contenido, sino vamos a organizar con las burbujas correspondientes y los protocolos correspondientes, las visitas, los espacios a las bodegas, rutas del vino, etcétera, para que puedan conocer los espacios también como una forma de incentivo y para poder orientar mejor. Y, bueno, me parece que sobre todo es, como decía, un incentivo para poder vincular la función del policía, que no es solamente de fiscalización, sino que es de atención. Y esto genera también algo muy importante para la provincia, que es mejorar la calidad del destino. Nosotros hemos hablado que en una primera etapa el turismo de San Juan era posicionarse, tener producto turístico, promoción. En esta segunda etapa San Juan tiene que dar un salto, que es el salto en calidad. Por eso la ley de turismo, por eso estamos trabajando en la fiscalización, y también en la atención. Y la atención no es solamente en el hotel, es en la calle y la policía tiene que estar formada. La idea es que todos los policías, que todos los policías se capacitan. La idea es ir en etapas, bueno, comentaban recién que, bueno, es la brigada femenina, la unidad, es la policía urbana, que son las personas que están más en contacto con la gente, digamos, en la ciudad. Pero la idea es ir en etapas y poder formar la mayor cantidad posible. Además, podemos también usar Capacitur, las redes, digamos, este modo semipresencial o virtual sirve mucho en este momento, así que lo vamos a utilizar al marco. ¿Ya viene el fin de semana? ¿Cómo se va a trabajar? El fin de semana largo. Si el contexto sigue tal como está en este momento, y si tomando los recaudos pertinentes, con el distanciamiento, en este contexto que tenemos hoy, es posible que se dé el turismo en el fin de semana largo, como lo veníamos haciendo, que es el mismo contexto que el verano. Esto también cabe aclarar, que las personas que tienen reservas van a poder utilizarlas. Y algo que siempre preguntan, me anticipo esta pregunta, es el permiso no es obligatorio, ¿sí? El permiso es un... se puede sacar, lo hacemos como un dato estadístico también, nada más, y de control, pero los permisos no son obligatorios para sacar. ¿Qué va a pasar con la agencia de turismo? ¿Se pueden acercar los paquetes para que el distrito de San Juan? ¿Cómo? Para que la agencia de turismo... Los grupales, los grupales no están permitidos, los paquetes sí, usted puede ir y hacer un... adquirir un paquete, si no hay problema, lo que no está permitido es un colectivo con 20, 30 personas arriba del colectivo. ¿Y las reservas que pueden llegar a concretarse en este contexto? Según la información que tenemos, han crecido en estos últimos días, la verdad es que había al principio de los anuncios de restricciones, hubo una, digamos, una pausa porque había cierta incertidumbre, pero nos han informado según los datos estadísticos que han aumentado bastante, así que a las personas que estén pensando en viajar que se apuren porque realmente ha habido un aumento de reservas. ¿Cuándo el 21 de mayo termina en este caso las restricciones del DNU? Sí, pero lo que acabo de decir, si el contexto sigue como estamos ahora, es probable que sigamos en el tema de turismo, si tenemos la situación sanitaria como la tenemos hoy, es probable que el fin de semana largo se mantenga sin problemas. ¿Vas a seguir trabajando justamente con el sistema de seguridad que tiene la provincia? Sí, sí, estamos... la situación sanitaria está, digamos, de alguna manera han subido los casos, pero las restricciones han funcionado, digamos. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!